Bueno, papi, estamos aquí jodiendo, tú sabes, en el garete, estamos aquí jodiendo, a ver, acho, yo tengo un cara que hacer aquí, estoy bien aburrido, puñera, me quitaron todo, la compu, acho, usted no me me tiene bien mal, majo, acho, me tiene que loco, me tiene hasta ya, majo, me está quitando todo, el playstation, papi, me la va, esa es con que me entretengo, me la cuenta, pendeja, me la cuenta, pendeja, acho, puñera, tú me iré, tu perro, puñera, este bebé, acho, tú sabes qué, se me toplo para la boca, majo, madre, si cae, a mi, me tola, pa, pendeja, tú sabes qué, papi, yo soy más caia, papi, es que más caia es que tome la otra, pendeja, tú tienes mierda, puñera, no, me es pa, caramba, tú sabes por qué no entretengo, pa, esta pendeja que hay aquí, cabrón, esto esta super chile, super adredo, esto esta cabron mano, numero uno papi, encantada, yo, tu sabes la que le estan hablando papi, bling bling, camisillas, siempre andamos en camisillas, traje baño, camisa adidas, traje baño y cross o si no una gorrita super chile, como tu quieras, pero mano, si vas a salir ten cuidado o despues te encuentras un mapo, te dejo el pa, te dejo el comporto completo, el manda a casa la que lo hables la presentando, encantada que lo va, estamos fuera